¿Qué es la iglesia luterana? Dialogamos con el pastor Carlos Brickman porque están realizando un interesante trabajo de refacción y reparación de la iglesia luterana, una institución eclesiástica que por lo menos tiene 60 años en la localidad, tiene una fachada muy particular que los propios feligreses cuidan. Es por eso que el trabajo es importante. El pastor nos comenta. Bueno, la iglesia está haciendo el trabajo de reparación más que nada de lo que es la parte de la cúpula, de lo que es la parte de atrás, vamos a decir, donde está el altar, porque es una edificación que ya tiene sus 60 años aproximadamente. Y quizás lo que es el movimiento de los autos, vibraciones y todo ese movimiento, y aparte el paso de los años, y también el concepto por ahí en aquel tiempo, quizás más que nada por la idea o por la necesidad, generó como una separación, como quien dice, no está unido a la estructura lo que es la parte de la cúpula de atrás. Entonces lo que se está haciendo es volver a restaurar, a reparar y a ver cómo se podría mantener este, como vos dijiste, este edificio histórico, y que pueda seguir siendo de utilidad. Para hacer alguna variación un poco más grande, quizás hace mucho tiempo atrás, se habló de hacerle una extensión, extenderla un poco más para atrás. Pero hay que hacer un trabajo muy importante de apuntalamiento, de una estructura adyacente de hormigón, y habría que ver también, viste, la factibilidad o si es necesario también de esa manera. La intención es mantenerlo, que eso genera un movimiento interesante, y lo bueno es que la gente accede a esto, lo que es la comunidad luterana, ellos están acompañando y quieren mantener este templo. Sabemos que fue construido en el año 1950 y pico, no recuerdo justo la fecha, pero siempre estuvo en el sentido de cuidado. Y como decíamos, es uno de los templos más antiguos que tiene la localidad. Así que lo que se trata es que no se nos venga completamente abajo.